Damas y caballeros Los vencedores de los 74º Juegos del Hambre Katniss Everdeen y Pita Melar Ella no es quien ellos creen Solo quiere salvarse, nada más Pero se ha convertido en un rello de esperanza para ellos Por eso debe ser eliminada ¿Tú qué crees? Estoy de acuerdo en que debe morir, pero de la manera adecuada y en el momento adecuado Katniss Everdeen es un símbolo No tenemos que acabar con ella, sino con su imagen Hay que hacerles ver que ahora es uno de los nuestros Que se unan contra eso Llegarán a odiarla tanto que a lo mejor la matan ellas Hamish, por favor, por favor, ayúdame a superar este viaje Este viaje no acaba al volver a casa ¿Y qué hacemos? A partir de ahora debéis servir de distracción para que la gente se olvide de cuáles son los verdaderos problemas Cabeza alta y sonrisita ¡Ahí está! Katniss Everdeen, la chica en llamas Todos confían en ti, Katniss Les has dado una oportunidad Ahora tienen que ser valientes para aprovecharla Me has salvado la vida ¿Me has dado una oportunidad? Sí, de vivir No, de hacer algo Tenemos que irnos de aquí antes de que nos maten Nos van a matar ¡No! ¡No, no, no! Adelante Toda su especie ha de ser erradicada Su especie, señor Los otros vencedores Por culpa de ella, todos suponen una amenaza Por culpa de ella, todos se creen invencibles